Marta López Lecú está con nosotros conectada, directora, de algún modo también la gestora de toda esta propuesta. ¿Cómo estás Marta? Nos entusiasma porque ya de entrada es diferente, ¿no? Esta obra. Sí, hola, ¿cómo andan? Sí, es diferente en el sentido de que el público puede participar, subirse al escenario. Bien, bien. Esto es la noche del 16 de enero. ¿En qué universo nos van a meter, Marta, el público que se preste a esta experiencia? ¿Puede ser una experiencia? ¿Qué nos podés adelantar que va a vivir? El público puede participar como jurado. Es decir, es un juicio por jurados y lo ubicamos en Nueva York en los años 50. Bien. Resulta que ocurrió, se encontró a un magnate muy conocido muerto. Y entonces, el tironeo está en si fue un suicidio o un asesinato. Sin embargo, hay una acusada que está en el banquillo. Y entonces, el desarrollo de la obra es ese juicio y aquellas personas que quieran participar como jurados pueden subir. Bien. Por un protocolo previo. Claro, claro. Hay que tomar todos los recados, pero la gente está como activa. Ahora, pregunto, si la gente es jurado en la obra, ¿puedo imaginarme que el final de cada presentación es diferente según el veredicto? Te imaginás muy bien. Así es. Sí, sí. Y aparte, eso es lo interesante, porque en realidad el juicio se desarrolla de manera tal que ese público, que siempre se renueva en cada función, pueda decidir. Y no solo el público, sea que forma parte del jurado, sino el público de platea, también tienen un QR que está en el programa, puede votar, porque a lo mejor no está de acuerdo con el juicio por jurado, y dar también su propio veredicto. Ay, interesante. Bueno, bien, bien. Y digo, ¿cuánto tiempo están en litigio ahí debatiendo? Y será una hora, una hora cincuenta. Bien. ¿Sabés qué me hace acordar un poco? Ese juego que era el club, ¿no? Donde uno también tenía que descubrir quién era el que había cometido el homicidio, en ese caso, como que tiene un tinte así lúdico. Y pregunto, ¿cómo llegó a tus manos o de dónde nace esta pieza, no, teatral? Bueno, llegó a mis manos, en realidad, nosotros somos una compañía que se llama Dias Calias Rojas y que desde el 2015 estamos poniendo obras. Entonces, esto fue una búsqueda entre mi marido José Martírez, que es el productor, y yo, que estábamos buscando obras, y uno de los actores de la pieza anterior, que fue La Mala Sangre, tenía una propuesta para darnos, nos dio a leer esta obra, y nos pareció interesante, sobre todo por esto que vos mencionaste al principio, ¿no? Esto de que el público pudiera participar. Claro. Y así fue como llegó a nuestras manos. Bien. Y la gente, pues bueno, vamos a recordar, están en el Teatro del Cubo, Celaya 3053, estos los viernes, septiembre, octubre y noviembre, por ende ya podemos empezar a tener cómo la gente, ¿no? Empezó a reaccionar en las primeras funciones, cómo rápidamente se meten en la historia, les cuesta el código, ¿cómo se desenvuelven? No, no, no cuesta, están muy atentos y pendientes de lo que pasa, porque tienen claro, ellos tienen un rol, entonces la concentración es mayúscula, tienen algo para definir, y curiosamente, o no tanto, fueron ocho funciones, y estuvo repartido mitad y mitad el resultado. Mirá. Un cuatro veces fue inocente, o más o menos, y la otra mitad, culpable. Entonces, esto es lo más interesante. Noto que vos, más allá de la parte artística, haces como un análisis sociológico, ¿no?, de la gente, de cómo se comporta. Sí, en realidad me interesa mucho desde esta obra la interpelación a la sociedad, a que esté en todas las cuestiones que ocurren, porque nos atañen a todas, a todos. Desde mi lugar, desde nuestro lugar, tratamos de convocar en ese sentido, y la respuesta es excelente. La gente se involucra desde el juego y toma una posición. Totalmente, qué interesante, ¿no?, es muy interesante la propuesta. ¿Y el que quiere participar, cómo hace? Compra la entrada por PlateaNet, y ahí dice, si querés participar como jurado, escribí al Instagram nuestro, que es arroba de las calias rojas, y postulate. Y se llena enseguida, es lo primero que se llena. Claro. O sea, todo el mundo le divierte, les parece una especie, en general, ¿no?, por supuesto, no hay que generalizar, pero sí, quieren participar. Entonces, son 11 los jurados, se llenan enseguida. Totalmente. El consejo es a no dormirse y rápidamente a meterse para conseguir su ubicación. Recordamos, Teatro El Cubo, esto es los viernes, septiembre, octubre, noviembre, 20 horas. Marta, ¿digo bien? 20 horas, perfecto. Bien ahí, bien ahí. Bueno, y por último, protocolos, porque tuvieron que retomar después de lo que es pandemia, ¿hay alguna recomendación en particular? Las que rigen para todos los teatros, digamos, para todos, o sea, las burbujas se mantienen, hay cierta distancia, barbijo, boca y nariz, lavado de manos, y todo lo que todos conocemos se mantiene en el teatro, sí. Bien ahí. Bueno, Marta, muy interesante, la verdad, gracias por haber compartido esto, porque nos entusiasma, ya nos vamos a meter ahí para también conseguir nuestra ubicación, y que sigan, por supuesto, de aquí en adelante con esta gran experiencia, la noche del 16 de enero. Marta, beso enorme, gracias. Beso y muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Chau, chau. Ahí va, el gusto de hablar con Marta, es directora de esta obra que la tiene en el Teatro El Cubo, viernes de septiembre, octubre y noviembre, 20 horas, no se la pierdan, y aparte porque van a participar, no es una obra meramente para disfrutar. Así que bueno, nosotros ahora hacemos una breve pausa, Mica está acá, no la puedo contener, así que quédense porque tiene un montón para comentarnos. Les dijimos, es una exclusiva de Javi Ponzoni desde la mismísima Madrid, y nosotros ahora escuchamos a la mismísima.